Gracias por acompañarnos. Hablemos del antisemitismo en América Latina. Desde el siglo XVI, los judíos comenzaron a llegar a la región tras ser expulsados por el reino de Castilla y Aragón. Pero entre el 1820 y el 1924, se incrementó el flujo de judíos debido a los malestares ocasionados por las guerras y por los grandes, grandes cambios políticos ocurridos en el siglo XIX. Debido a este éxodo, se asentaron múltiples comunidades judías desde México hasta Argentina. Pero en las Américas, el camino tampoco ha sido fácil. Entre los años de la Gran Depresión y el final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina impusieron restricciones a la entrada de judíos en una época enrarecida por los campos de exterminio, el antisemitismo y la persecución. Ha habido feroces ataques clasificados como antisemitas que han dejado mucho dolor y una profunda huella. Hoy en día, los judíos se enfrentan nuevas amenazas potenciales en las redes sociales. Durante esta hora, compartiremos con ustedes varios casos y varias opiniones sobre el tema, así como sentidos testimonios de víctimas y también algunas de las medidas que se han tomado contra el antisemitismo en las Américas. Así que, bienvenidos a este programa especial. Ana Weinstein vivió para contarlo. Ella sobrevivió a ese atentado. Estaba en el edificio de AME al momento de la explosión porque trabajaba en ese lugar como directora de un centro de documentación e información sobre judaísmo argentino. Ana Weinstein me acompaña desde Buenos Aires para compartir con nosotros estas memorias ciertamente dolorosas. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, pudiendo también recordar con ustedes esta terrible circunstancia, pero que también deja instaladas reflexiones y acciones que tenemos que tener en cuenta. Por eso te tenemos aquí. Y quisiera que me contaras brevemente, ¿cómo empezó ese día? Porque ese día comenzó como cualquier otro. Es verdad, era un lunes y siendo lunes y encontrándome ya en mi oficina que estaba en el frente del edificio de la AMIA. Era una oficina que recién nos habían asignado y con también mi asistente, Mirta Strier, retomamos lo que nos correspondía hacer ese día. Y dado que teníamos que imprimir muchas cartas, me levanté de mi escritorio para ir al fondo del edificio donde recién se había instalado la computadora como novedad. A los pocos instantes de estar yo ahí sentada fue la gran explosión que se escuchó y al principio no nos cupo en nuestras mentes, sino que era todo silencio, perdón, era todo oscuridad, era todo gritos y hasta que empezamos a gritar, la bomba, otra vez una bomba. Solo pocos de nosotros en la parte trasera del edificio que nos salvamos y pudimos salir al aire libre. Perdona que te interrumpa, hay un incidente que me llamó mucho la atención y es que me dicen que cuando tú te percatas de que es una bomba, de que ha sido un atentado, tú vas en búsqueda de tu querida asistente y llega un momento en que llegas a buscarla, pero te dicen no hay piso donde pisar. Me imagino que ese fue como un momento en que te cayó el balde de agua fría para entender la dimensión de lo que había sucedido. Bueno, en el momento que se apagan las luces y que nos tiramos al piso, en mi mente estuvo todo el tiempo Mirta que quedó atrás en la oficina de adelante, pero al querer incorporarme y al querer dar un piso así entre la nebulosa, alguien me agarró de mi mano y me dijo no sigas, no hay piso, no hay donde estar parados. Así que ahí fue ese momento tan dramático que está en mi mente. Cuando finalmente pudimos salir y poder salir del edificio destruido a través de otros edificios que daban al otro lado de la manzana y recorrer la cuadra que nos separaba de la esquina desde donde ya se visualizaba de frente el edificio destruido, es cuando en mi cabeza empezó a darse cuenta que Mirta iba a ser una de las víctimas. Es innegable la influencia de las redes sociales en la vida actual y sin duda los ecos del acoso en línea han impactado muchas veces a la comunidad judía en América Latina. A pesar de que, por ejemplo, Facebook prohíbe la negación del holocausto, el discurso del odio, siempre, siempre encuentra la manera de manifestarse para eludir esas reglas de la plataforma. Entonces la pregunta es, ¿hay el suficiente control de lo que se dice y se muestra en las diversas redes sociales para evitar los mensajes y otros contenidos antisemitas? De eso hablaremos. Le doy la bienvenida a Liat Almond, directora de Asuntos Latinoamericanos de la Liga Antidifamación y a Mario Roisman, rabino principal de la congregación Best Torah de Miami. Bienvenidos y gracias a ambos por estar aquí. Voy a empezar con Liat, si me lo permite, Mario, porque hemos visto que este odio se está recrudeciendo no solamente en las redes, sino en otras plataformas también y está pasando en términos de visibilidad, de frecuencia e intensidad. Yo creo que para entender este fenómeno hay que entender la raíz del asunto. ¿Qué da pie a esto? Sí, María Celeste, tienes toda la razón y te agradezco que nos hayas invitado hoy. Te digo que los factores que incluyen y que influencian el antisemitismo en América Latina son más que todo, yo diría que son cinco. El primero es lo que es las teorías de conspiración, los estereotipos, los falsos mitos que se han propagado durante milenios contra la comunidad judía. Y eso conlleva al acoso, eso puede conllevar al vandalismo e incluso a la violencia. Mario, yo creo que eso es algo que hay que prestarle mucha atención porque al quitarle, al restarle o tratar de restarle importancia, se pierde la sensibilidad. Yo creo que, primero, gracias por la invitación, aparte has traído una experta, no pude haber explicado mejor. Yo creo que los que tienen que estar preocupados por el antisemitismo no son necesariamente los judíos, sería el resto de la humanidad también. ¿Por qué? Porque si empiezan con los judíos, nunca terminan con los judíos. Como pasó con el holocausto. Como pasó con el holocausto. Ahora, ¿qué pasa con el judío? El judío representa todo lo diferente. Somos la encarnación del otro. Porque el otro comes distinto, te vestís distinto, rezás distinto. Y en algunas sociedades han dicho, mira, sos tan distinto que tampoco respetan la ley. Ese es un argumento que tiene ya 2.500 años. En el libro de Esther, el famoso antisemita Amán, dijo hay que terminar con ellos. Y desde ese día, el pueblo judío no tuvo un día de paz porque es una especie de despertador de la conciencia de la humanidad. Por algo Jesús transformó el mundo, porque era un judío que se tomó el judaísmo en serio. Entonces yo lo que digo, si tú eres gay, presta atención al antisemitismo. Si tú eres transgender, presta atención al antisemitismo. Si tú eres un inmigrante que está buscando entrar a un lugar y te quieren pagar menos porque tenés la tez morenita, presta atención al antisemitismo. Por eso yo no tengo más que palabras de gratitud a la compañía CNN y a ti, que en un espacio tan sagrado, en un día tan sagrado, nos dan la oportunidad de decirle cuidado, que el antisemitismo no es solamente mi problema. ¿Qué es el antisemitismo? Es el odio depositado en los judíos. La gente está enferma y busca dónde depositarlo. Y nosotros somos un target perfecto. Y yo agradezco que me hayas invitado, pero yo estoy aquí mucho más que porque soy un rabino de una sinagoga, jugado en un lugar con determinada influencia. Yo soy nieto de una de los seis millones. Yo soy sobrino de seis de los seis millones. Cuando llegan las Pascuas judías, mi mesa está vacía de familia. O sea, a mí no me lo contaron. Mi alma y mi cuerpo está partido. Eso lo que hace es que yo no solamente me dedique a multiplicar las clases de judaísmo y ayudar a gente en su ciclo de vida judío, a que yo me acerque a los no judíos, a que dialoguemos, porque yo sé lo que es que te persigan. Y no tenemos el monopolio del sufrimiento, pero tenemos PhD en ser los que más perseguidos a través de la historia. Mónica Davidovich tuvo que reconstruir su pasado con retazos de su vida. Y así lo cuenta en su libro autobiográfico Todos mis nombres. Ella nació en el 1941 en el sótano de un gueto en lo que hoy es Belarus. Antes de morir, sus padres, víctimas del holocausto, pudieron salvarla porque la entregaron a una familia católica polaca. Mónica entonces tuvo que perenninar y hasta el día de hoy, que está en Argentina, ha estado reconstruyendo todo eso, incluyendo su paso por Europa. Y con el paso de los años, ella ha ido armando esos recuerdos con fotos, con notas, con testimonios. Ha logrado armar el rompecabezas que le reveló su verdadera historia y su verdadero origen. Tu libro se llama Todos mis nombres porque, para que el público comprenda, tú tuviste diferentes pequeñas vidas. Aparte de crecer con tus padres en los primeros meses, luego fuiste adoptada por esta familia polaca, luego estuviste con tus tíos, luego estuviste en un orfanato, y durante todas esas ocasiones te cambiaban el nombre y te volvían a reubicar de una forma diferente. Yo nací como Roge Lemofsovich, el nombre que me dieron mis padres. La familia Shipula, mis protectores, me bautizaron con el nombre de Irina Shipula. Y yo pasé del yidish familiar al polaco. Luego, terminada la guerra, a través del Congreso Judía Mundial, me envían a Suecia. En Suecia no fui ni Rogele ni Irina y me llamaron Mónica. El polaco se transformó en un rudimentario sueco que me permitió comunicarme con los niños mientras se hacía todas las tramitaciones para reingresarme al seno familiar. Nosotros teníamos familia en Estados Unidos, en Argentina y en Uruguay. La reconstrucción fue muy difícil, fue largas tramitaciones. Argentina no permitió mi ingreso. Estaba vigente la Circular 11, por la cual se prohibía otorgar visas. Lo llamaban con el eufemismo de no deseables en sus países de origen. Estados Unidos tampoco permitió mi entrada, habían cubierto el cupo. Y se pudo sortear eso a través de la adopción que hizo mi tío materno de Uruguay. Así que llego en el año 47 recién a Montevideo. Pero la familia ya había resuelto que yo viviese con mis tíos paternos en Buenos Aires. Si tú tuvieses la oportunidad de hablar con tus padres hoy en día, con tus padres biológicos, que obviamente recurrieron a esa decisión desesperada basada en el amor de entregarte a otros para que pudiera sobrevivir, ¿qué tú les dirías? Gracias. Gracias por darnos la posibilidad a Esther y a mí de sobrevivir. Porque sin duda, solo con muchísimo amor, un padre puede entregar a sus hijos para salvarlos. Así que, gracias. Para hablar sobre estos planes y sobre estas estrategias para combatir la discriminación, nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil, Fernando Lautenberg, comisionado de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo de la región. Además, él fue presidente de la Federación de Comunidades Judías de Brasil. Así que, mejor experto imposible. Bienvenido, Fernando, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar con vosotros hoy día. Bueno, Fernando, te toca luchar contra el antisemitismo en Latinoamérica. Tu título es Monitorear y Combatir, porque realmente es una guerra contra ese tipo de odio. Ciertamente, es un combate permanente y es algo que la OEA tomó para sí, así como otras organizaciones internacionales y países que han creado figuras semejantes a la mía. Por ejemplo, Unión Europea, Departamento de Estado, Alemania, Holanda, Croacia, muchos otros. Porque se percibe que el antisemitismo no puede ser un problema exclusivamente a cargo de las comunidades judías para combatirlo. Tiene que ser una tarea también de las sociedades, también de las organizaciones, porque el blanco del antisemitismo, al final, no son solo los judíos, pero es la democracia, son los derechos humanos, son todas las sociedades donde viven los judíos. Con eso me despido. Gracias por acompañarnos en este programa especial sobre el antisemitismo. Las Américas será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.